Bueno amigos y familia de Tano 503 salvadoreño del campo para todos los suscriptores en cualquier parte del mundo en esta ocasión les traemos un vídeo más hasta la pantalla de su teléfono celular tablet o computador y es que este día en este sector de la comunidad conocido como la hacienda se celebra el corpus christi históricamente esta celebración se remonta a el año de 1208 y dice que se celebra en honor del cuerpo y de la sangre de cristo y que bueno en esta ocasión en barahona no es la excepción pues ya les decía barahona es una comunidad 95 por ciento católica y es que mire las calles se encuentran prácticamente de gala predominan lo que son los tradicionales gallardetes mire nada más las calles lucen digamos con flores naturales globos y los típicos gallardetes aparte de los altares verdad que son prácticamente la tradición según este tipo de celebraciones así que los dejo allí y por supuesto también invitarlos para que se suscriba a tano 503 salvadoreño del campo toque la campanita de notificaciones y si el vídeo es de su agrado también le pedimos que nos regale su like y que lo comparta verdad aquí por supuesto también respetando y les decía respetando la libertad de culto esta es una celebración católica y por supuesto también para que nuestros amigos y nuestros suscriptores puedan observar y buenos saludos y bendiciones en cualquier parte del mundo un saludo ¡Gracias! 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 Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Amén. En la gloria de Dios, Padre. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye.